Es bastante triste lo que estoy viviendo Voy por calles que ya no tienen salida Es bastante amargo lo que estoy viviendo Todo se va convirtiendo en un gueto ardiendo Los ladrones hoy se ríen y siguen su faena Roban y roban y son premiados sin pena Veo personas que luchan por su vivienda Que fue ocupada sin ninguna reprenda Por todas partes veo cristales rotos y basura Y lo peor es que todo hace tiempo que dura La policía le faltan manos y piernas Y no pueden afrontar esta gran merienda Y no pueden afrontar esta gran merienda A la policía le faltan manos y piernas Si eres bueno y noble te castigan duramente Te llaman lo que no eres, lo que no sientes Se ríen de ti si eres noble y eres justo Y en cualquier esquina puedes tener un disgusto Se acabaron esos años en los que se decía Como vivimos aquí en ningún otro sitio existiría Estábamos orgullosos cada día, día a día Hoy casi lloramos de pena y perdimos la alegría Es bastante triste lo que estoy viendo Voy por calles que ya no tienen salida Es bastante amargo lo que estoy viviendo Todo se va convirtiendo en un gueto ardiendo Los ladrones hoy se ríen y siguen su faena Roban y roban y son premiados sin pena Veo personas que luchan por su vivienda Que fue ocupada sin ninguna reprenda